Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cómo poner varios links, por ejemplo, en Instagram, en tu biografía, en tu perfil, solo puedes poner un link, ¿verdad? Y en TikTok también, solo puedes poner un link. Pues bueno, existe una herramienta llamada Linktree que puedes poner un link y cuando pinche en ese link que aparezcan varios links. Esto viene muy bien para estas plataformas que te he dicho. Así que vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta, pero primero dale a like al vídeo y suscríbete porque así me ayudas enormemente y puedo seguir creando contenido de este tipo para ti. Venga, vamos. Lo primero en Google ponemos Linktree, ¿vale? Linktree, árbol de links. Y sería este, linktr.ee. Clicamos y nos tiene que venir a esta web de aquí, ¿vale? Si no venís a esta web, pues algo habéis hecho mal. Entonces, haz lo primero que te pide. Tienes que registrarte gratuitamente. Así que clicamos ahí y nos vamos a registrar gratis. Primero, con tu nombre de usuario, ¿vale? ¿Cuál va a ser tu nombre de usuario? Bueno, os queráis alguno. Supongo que ya tendréis vuestro nick, vuestro alias, ¿vale? En mi caso va a ser Galcha y el email que necesitas para registrarte. Aquí no hace falta que cliquéis porque son para publicidad. Bueno, si queréis sí. Y le damos a crear cuenta. Ahora te dice que crees un password, una contraseña. Vamos a continuar. Aquí ahora te está preguntando unos datos personales, pues bueno, para recoger datos sobre ti. Pues mi nombre es Ander, ¿vale? Tell us your name, Ander, tu nombre. Y la categoría que va a describir tu uso de linktree, ¿vale? Pues creativo, ¿vale? Yo soy un chico creativo. Bueno, si es para un negocio elegiríamos este, para educación, para entretenimiento. Bueno. Y selecciona tu categoría de creatividad. Adulto, cosplay, craft, designer, creador digital. Venga, creador digital. Influencer está aquí. Yo para nada. Pues así que continuar. Estos son preguntas simplemente para que sepa ello. Y aquí te dice, ¿es de pago la herramienta? Y te recomiendan este, el PRO. 8 euros al mes. Pero puedes elegir el gratuito, ¿vale? Gratis, para siempre. Número de links ilimitados. Así que clicamos aquí. Join for free. Unirte gratis. Y gracias por unirte. Tienes que verificar tu cuenta. Así que vete a tu Gmail y verifica tu cuenta. Vale, entonces le vamos a continuar aquí. Vale, ya me he verificado desde mi Gmail. Así que ahora ya estamos listos para empezar. Y esto aquí a la derecha es cómo quedaría en el móvil, ¿vale? Porque esto es... Hombre. Instagram y TikTok se utilizan mayormente en móvil. Así que por eso te muestra así cómo quedaría en móvil. Lo primero que tenemos que hacer es más sencillo que... Nada, add link. Añadir un link, ¿vale? Clicamos ahí. Te dice, mete la URL a donde quieres, el link a donde quieres, quieres que lleguen los que te visitan. Pues vamos a meter el link a mi canal de YouTube, ¿vale? Así de primeras. Así que URL será esa. Pues llegamos ahí. Le damos a añadir. Vale, añadimos. Y está procesando. Para qué. Aquí nos la ha creado. Y te dice, título YouTube. No. Voy a poner... Mi canal de YouTube. Vale, perfecto. Pero aquí como veis ya a la derecha ha salido ya el botón cómo quedaría mi canal de YouTube, ¿vale? Y aquí abajo, aquí aparece esto. Representa a esto. Tenemos varias opciones que la mayoría serán de pago. Pero bueno. El único creo que podemos de momento, no sé si cambiará esto en un futuro, es la miniatura. Add thumbnail. Añade la miniatura. Así que le daríamos aquí a thumbnail. Y ahora a set thumbnail. Y ahora te dice que subas tu propio miniatura. Pues vale, puedes subirlo desde tu PC. Como lo voy a hacer yo, como es mi canal de YouTube, pues aprende con Ander. Aquí salgo, ¿vale? Le voy a guardar y a subir. Y ahí está subiendo ya la imagen. A ver cómo queda, ¿vale? De momento, así. Mira, bastante bien queda. Ahí está el icono. También puedes meter iconos que ellos mismos te... te da para elegir. Bueno, aquí ya, vuestro gusto. Y vais desde Add link, metiendo links, pues aquí, ¿vale? Por ejemplo, el de mi Instagram, que es este, por si me queréis añadir, pues ahí me añadís. Gracias 89. Add. ¿Vale? Y hasta aquí, instagram.com. No, pues... Cuenta de Instagram, por ejemplo. Cuenta de Instagram. Y la miniatura va a ser thumbnail. Pues set thumbnail. Y ahora desde iconos, ¿vale? En vez de subirlo aquí, como lo he hecho antes, desde los iconos. ¿Qué iconos? Pues Instagram ya hay. Aquí, este mismo. Me parece fenomenal. Este mismo, así. ¿Vale? Cuenta de Instagram. Así, me parece que queda bien. Vale, ahora una vez que ya hemos añadido los links, vamos a venir a apariencia, porque esto es tan poco soso, ¿vale? Así que aquí arriba, al lado de links, apariencia. Clicamos ahí. Y ahora nos dice que seleccionamos una imagen de nuestro perfil. Aquí, como aparece una G, podemos poner nuestra cara. Por ejemplo, voy a subir una foto mía propia desde mi ordenador. My device. File. Select. Seleccionar. Y voy a poner esta imagen. Vosotros podéis poner la que queráis, ¿vale? Voy a hacer más pequeñito. Así. Save. Me parece bien. Upload. Vamos a subir. ¿Vale? Y aquí sale mi cara. Vale, me parece bien. Título, Galcha. ¿Biografía? Pues la biografía que vosotros queráis. Y yo he puesto esto. Soy un curador de contenido. Encantado de conectar contigo en Internet. Y simplemente aquí aparece. Podemos borrar y que no parezca nada. Pero bueno, como ya nos aparece, pues pongo eso. Y añadir iconos sociales. Es decir, si clicamos ahí, podemos linkear para que haya más facilidad. En vez de botones aquí, a nuestras redes sociales. Por ejemplo, añadir icono a Discord, al email, a Facebook, a Instagram. Lo que he hecho antes. Pero aquí, por ejemplo, Instagram. Te dice, selecciona tu nombre de usuario. Como el mío es AnderGarcia89. Arroba. Add to Linktree. Y ya, como es Instagram, aquí abajo nos aparece el icono de Instagram. Aquí. YouTube. Mi URL de YouTube, que es este. Copio y lo pongo ahí. Add to Linktree. Y estamos haciendo lo mismo que aquí. Solo que aquí abajo. ¿Vale? ¿Dónde quieres que aparezca? ¿Arriba? Pues sí, arriba prefiero. Desde que abajo. Ahí está. Mis redes sociales. Y luego los links que meta. Que en este caso también han sido redes sociales. Pero bueno, casualidad. Volvemos a la apariencia. ¿Vale? Y aquí ya hemos elegido la imagen. Ya hemos elegido bio. Ya hemos añadido las redes sociales. Y aquí abajo aparecen los temas. Aquí te dice que tienes que pagar más. Bueno, este, ¿no? Este, por ejemplo, es gratis. Los que aparece Upgrade. Tienes que pagar. Pero, por ejemplo, estos de aquí abajo. Están como disponibles. Voy a elegir este. Y a ver qué cambio me hace aquí. Vamos a ver. ¿Veis? Está como en verde. Y aquí vais seleccionando. Iron Moon. Está en azul. ¿Vale? Y vais mirando aquí. Cuál os queda. Y más abajo aún. De esto. Tienes los botones. ¿Vale? Y ir así haciendo pruebas. ¿Vale? Vale, por último. Ya hemos hecho apariencia y links. Vamos a Analytics, ¿no? Porque esto es para analizar después de que la gente haga clic. No haga clic. Vamos a Settings. Que es la última opción. Y aquí ya vamos a poner los iconos que hemos visto antes. ¿Vale? De Instagram y de YouTube. Posición arriba o abajo. Banner de apoyo. Si lo abrimos. Seleccionar una causa. Pues antiracismo. Los terremotos de Turquía. Pues te dicen como. Bueno, pues a qué quieres apoyar. Por ejemplo antiracismo, ¿no? Y le das aquí. Y pues bueno. Act now. Esto saldría a los que ven Tooling 3. Link 3. Pero no lo van a seleccionar. Aquí puedes hacer integraciones de mail. ¿Vale? Por si tienes una campaña de mailing. Bueno, esto es pro. Pero bueno. Si tienes un comercio. Y quieres tu tienda. Al linkear tu tienda directamente. Pues add new integration. Paypal. Shopify. ¿Vale? E-commerce. Bueno. Aquí vais. Si tenéis Paypal. Pues ponéis Paypal. Para que la gente te pueda donar. O lo que sea. Si tienes material sensitivo. El SEO. Bueno. Esto ya. Es para pro. Así que no vamos a meternos. Y más o menos esto sería todo. Ahora, ¿qué hago? Una vez que ya hemos terminado. Se supone. ¿Vale? Le damos aquí al botón de share. Que share es compartir. ¿Dónde lo vas a compartir? Pues mira. Lo puedes compartir en tus redes sociales. Compartir tu link tree en el. O crear un QE de core. Lo vamos a crear. Mira. Este es. Este es mi QR code. ¿Vale? Lo puedes descargar también aquí abajo. En formato imagen. PNG. ¿Vale? Para que la gente lo escanee. Y pues nos traiga aquí. Y también vamos a ver. Open my link tree. Esto. La opción esta de aquí. Es para ver cómo quedaría. Así que clicamos ahí. Y nos entraría el link nuestro. De nuestro perfil. Este sería nuestro perfil. Que tenemos. ¿Vale? Creado. Si lo doy aquí al botón. Se supone que me lleva a YouTube. Pues efectivamente. A YouTube me lleva a mi canal. Así que esto. Lo podemos copiar. Esto de aquí arriba. Control C. Y pegarlo. O compartir. Donde queramos. Ya hemos visto. Ya hemos visto también. Que aquí. Add to your socials. Puedes añadirlo a LinkedIn. A Twitch. ¿Vale? Twitch también está bien. Porque con un link. Van a ver todos tus redes sociales. Y esto sería todo. Básicamente. No hay mucho más. Este de aquí abajo. Es nuestro link de link tree. Si clicamos ahí. Nos copiará. Y ya tenemos para compartir por ahí.